El Evangelio de San Marcos, capítulo primero, de los versículos 29 a 39. En aquel tiempo, saliendo Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés, junto con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él, acercándose, la levantó, tomándola de la mano con fuerza, y la fiebre la dejó. Entonces ella se puso a servirles. Llegada la tarde, cuando se puso el sol, le presentaban a todos los que tenían algún mal y a los endemoniados. Y estaba toda la gente de la ciudad reunida en la puerta. Entonces curó a muchos que estaban mal por diversas enfermedades y arrojó a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vuelve la constante. Jesús sanando. Jesús acercándose. Jesús nunca indiferente. Por eso hoy tú y yo podemos una vez más presentarnos al Señor. Y presentarnos no solamente nosotros, sino, fíjate, le hablan de la suegra y Él va y la sana. Por eso la oración es también para hablar de los demás. Para presentarle a Jesús a los demás. A tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus amistades. Aquellos que realmente necesitan de esa presencia grata del Señor que sana y da la vida. Señor, hoy quiero presentarte. Tú sabes a quién te presento. Para que tú le sanes, le des la alegría de vivir, le recuperes en su ánimo, en su salud y sobre todo en la gracia de estar contigo en paz. Te bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.